Un grupo numeroso de compatriotas que se encuentran ubicados en la plaza de armas de Manco Capa de la Victoria, están denunciando abusos en el interior del país. Por este motivo llegaron a la capital peruana para poder realizar su denuncia. En medio de la multitud, una mujer entre lágrimas le pidió a la presidenta Bulguarte a que puedas denunciar por el bien del Perú. También le respondió a Patricia Chirinos. Le ha dicho enfáticamente, no somos terroristas. También el día de hoy han declarado a la prensa internacional que se estarían sembrando pruebas por parte de la policía en contra de los manifestantes. Manifestaron que por ello se está buscando denunciar estos hechos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta sangre derramada siempre va a ser recordada de una más denuncia, porque tú eres mala, eres una mala mujer que a nosotros no nos representa. A mí me duele el alma de una más denuncia, señora Dida. No queremos más muertos. Mi región hay escuchas y castigados masajos por los terrorismos, pero ahora yo me pregunto, ¿el verdadero terrorismo eres tú y mataste a las policías militares? Yo que pensaba que eran policías militares, pero me doy cuenta que son terroristas de ustedes. Muchas gracias a la prensa internacional que informa la verdad, pero lo que me indigna de mi Perú son unos mentirosos que lo editan en sus videos y lo publican y a la gente los decotean. Nosotros no somos terroristas, ustedes son los terroristas. Señora Patricia Chirinos, no las provocas a las mujeres, porque las mujeres como Micaela Bastidas, como María Pará de Bellido, nos levantaremos y a la punta estaremos marchando, mi estimado. Ellos mismos han traído y han puesto a nuestro cuarto. Sí, ellos mismos han puesto el material que a todos los policías mismos y nuestro cuarto han puesto. Han traído lo que no es de nosotros, había chalecos, había banderolas, había cuatro machetes, ¿no? Eso no es de nosotros, no es del ciclo. Nosotros acá tenemos grabación, acá tenemos en nuestro celular, tenemos lo que han ingresado. Y allá, investigación, venía sin autorización de la fiscal de la nación, han venido otras autoridades competentes. Sin eso, han entrado y nosotros estamos maltrados a la obligación. Y todo se está pasando en nuestro Perú, nación, en Apurímac. En Apurímac hay gente que nos está asesinando con helicópteros, que nos está asesinando con ejército, con la policía nacional. Por eso yo no soy delincuente, no soy terrorífico tampoco. Yo acá tengo mis documentos perfectos que me revisen. Yo tengo 45, 43 años, tengo ocho hijos. Por eso los peruanos, por la familia, por nuestro futuro, por la nación del Perú, hemos venido a reclamar nuestro derecho. Porque ahorita es que hacerse de qué hay. Entonces no tenemos saneamiento básico, no tenemos buenos colegios, buenos hospitales. Por eso más hemos venido a presentar documentos más. Nuestro pueblo nos ha confiado y con nuestro propio hemos venido personas, varias, por quejar a nuestro Perú, nación, a Capital Lima. Hemos llegado, señor periodista. Esa es mi información. Acá no somos de perrocos, no somos de algo problemático. ¿Qué hacemos? Nosotros, justo como campesinos, hemos venido a reclamar nuestros derechos. Porque en la Constitución cualquier ciudadano puede hacer libres, hacer problemas. Hacer cosas malas, puede hacer los costandamitos, pueden reclamar nuestros derechos a nuestras autoridades, los autoridades. No escucha a la señora que nos representa, la Presidenta de la República, la señora. Es madre, respetamos su decisión, pero que no haga esos maltratos, por favor. Muchísimas gracias por la región, la provincia de Chincheros, Uripa. Por favor, la población, que escuche todo. A nivel nacional, que escuche. A nivel nacional, voy a decir que hay que hay que te irisecuta. Y no, pues pasaba en Jacob. Amigos compañeros, acá seguimos luchando en la Copapa. Así como vamos a luchar en la Plata Martín, contra la dictadura, con la mafia futurista, con la mafia aprista, ahora están alegres, la derecha está alegre, los empresarios están alegres, porque esos empresarios son beneficiados para ellos. Alguien que me digan que bajen el arroz, que me digan el arroz que baje, pero no están bajando el arroz ni nada, dice que los frangos, 10 céntimos, ¿cuánto está el pan? Para ellos está 50 céntimos, pero ahora la empresa no le dice eso. Miren, los mercados de las mares, allí Breya, Vila Flores, Surco, San Luis, San Borja, Zona Pituca, yo paso por ahí, o La Molina, Estadio Monumental, esa gente, porque tienen dinero, están acomodadas en el estado, pero gente, gente que trabaja en la calle, día y día, que lanza en un toro, como yo, cualquier persona, yo vengo a salvarlegancia, pero estoy luchando para, para el Perú, para la mayoría. La dictadura, como mismo, está tomando el poder en el Congreso, en el Congreso estamos tomando el poder, y no quieren salir del Congreso, ¿por qué? Porque ahí está la, la Plata Carrayo, porque hoy, hoy, ya se salta 3, 4 días de la Navidad, yo creo que esta gente que estamos acá, incluso estamos luchando para ese congresista, ese congresista como Montoya, ese pocón, ese casacho del pueblo, esa mentira, como señor alcalde que es actual de, de Rojón, pero hambre, ¿tú crees que van a dar su visión? Ahora quiero hablar con la típica. Muchas gracias ahí, compatriota, aquí tenemos otro compatriota más. Compañera, muy buenos días, ¿cuál es su nombre y de qué región es? Por la Cámara de Ágona Popular. César Moreno, representante de región Ucayali, Altauro. Bien, compatriota, hago conocer a todo mi Perú profundo, que estemos y continuemos con esta lucha. Nosotros, como etnocasinistas, estamos presentes apoyando a todo nuestro Perú, para que así recuperemos la dignidad, la verdadera democracia y la soberanía nacional de nuestro Perú. Bien, en ese sentido, compatriotas, hago un llamado a todos los compatriotas del Perú profundo, para ver y recuperar hacia, en su conjunto, lo que reclamamos. En este caso, de un gobierno usurpador, de un congreso putrefacto, que nos viene atentando contra nuestra salud, nuestra integridad moral. Con nosotros, con nosotros, con congresistas, a nosotros ha sido delincuentes. Y nosotros, como etnocasinistas, conocemos el gobierno, el que aterroriza, nos pone a nosotros como Perú profundo, y dándonos, de vándalos, de delincuentes, de terroristas. En el hecho, nosotros no somos ningún terrorista. Nosotros, reivindicamos, nos rebelamos contra una mafia corrupta, de expresidentes, de congresistas, en su complejidad de jueces y fiscales. Entonces, en el sentido, les digo, compatriotas, nosotros no estamos luchando con unas mafias pequeñas, que están coludidas, nuestras autoridades del Perú. Nosotros estamos luchando contra una mafia mundial, que domina a todos los países. Por eso, compatriotas, tengamos en cuenta, nosotros, como etnocasinistas, en Lille, nuestro artesauro malatazo, nunca ha sido contra el pueblo. Nosotros hacemos rebeldía, porque buscamos nuestro derecho, para todo nuestro Perú profundo. Muchísimas gracias. Compatriotas, acá tenemos a otro compañero más de lucha. ¿Cuál es su nombre, compañero, y de qué región es? Compañero, buenos días. Saludad a todos los compañeros presentes. Nosotros venimos, de una manera pacífica, a participar en esta medida de lucha, porque, valga la verdad, estamos ya en una situación bastante precaria. Nuestro pueblo peruano, nuestra provincia, como Apoliva, que está llorando así, se está derramando permanentemente sangre de las personas más humildes, de los jóvenes, niños, inocentes, estudiantes de secundaria. Es totalmente inaudito estas cosas que están pasando en el interior de nuestro país, en esta región Apoliva, compañero. Por ese motivo, por el clamor de nuestras organizaciones sociales, de nuestro pueblo apolimeño, nos hemos constituido pacíficamente a la ciudad de Lima, para buscar los mecanismos necesarios, de qué forma, de qué manera podemos dialogar con nuestras autoridades competentes. Pero lamentablemente, no nos da oportunidad, no hay forma. Totalmente, sesgadamente, nos ha cerrado las puertas para, de repente, marginarnos al pueblo de Perú profundo. Y de remate, que nosotros somos perrucos. Totalmente absurdo, de la forma como pueden estar actuando compañeros. Por eso, hacemos un llamado, buscamos unidad, buscamos consolidación a nivel nacional. No podemos ser ajeno a este masacre permanente que se está realizando en el interior de nuestro país. Pedimos su denuncia inmediata de esta señora Adina Buluarte, cosa que no nos representa nada, absolutamente. Un puñado, una cúpula, se ha creado en el seno del actual gobierno. Golpistas están haciendo tremendamente daño. No permitamos eso, señores hermanos compoblanos. Basta ya, 25 personas han fallecido, han muerto a base de punta de bala y guerra. Perdón, arma de guerra. Cosa que, fuerzas armadas, policía nacional, a eso sí han salido. Pero, nos preguntamos, habiendo tanta delincuencia en el seno de nuestra capital de la república, en el interior de nuestro país, para frenar, para enfrentar a la delincuencia, sí, no hay armas, no hay presupuesto, pero para reprimir, para asesinar, para matar a nuestro pueblo inocente, para eso sí hay logística, hay helicóptero con la misma también. Se han contribuido a bombardear a nuestra provincia, a Chinchero, a Andahuaylas, a nuestra región de Ayacucho, a otras regiones. Es muy lamentable, de verdad que sí, no me explico. Pero, estuvimos, así, semanas atrás, se han incendiado bosques naturales, la dispensa, pulmón de nuestro pueblo, para eso sí no había helicóptero. ¿Cuántas semanas hemos, hemos ligado, hemos peticionado para que nos apoyen los helicópteros, para apagar ese incendio de nuestros bosques? No nos ha atendido para nada, señores. Pero, sin embargo, para reprimir, para asesinar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos de Chinchero, Andahuaylas, de Ayacucho, sí, la logística, sí, estaba a la mano de ellos. No es posible. Por eso nosotros pedimos en una manera horizontal intervención de este organismo interamericano de derechos humanos, de la OEA, que intervenga los responsables que tienen que juzgar cárcel, hermanos. Eso es lo que nosotros pedimos en una manera horizontal, porque nosotros no podemos vulnerar los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Para eso somos dirigentes. No estamos generando desorden, vándalos, como ellos llaman, justifican de esa forma, de esa manera. Nosotros únicamente pedimos el respeto constitucional a nuestro pueblo. Gracias, más bien, a la prensa internacional por apoyarnos tanto. Aquí en el Perú estamos pasando una crisis social, política y económica. Ya han ido contra los derechos humanos. Este gobierno es un gobierno terrorista, un gobierno dictador, que lamentablemente ya no respeta la vida peruana. Ya son 34 muertos que tenemos, que es una lista que nos han dado, 34 muertos, 25 heridos en provincias, 25 en Lima, dos asesinados cerca de la Plaza San Martín de la Avenida Belén y vivimos en un país donde ya no se respeta la vida, ya no se respeta el derecho civil, el derecho legal y el derecho constitucional. ¿Cuáles son las principales demandas, exigencias que ustedes le piden a Dina Volarte? No, a ver, le exigimos a la señora que renuncie porque es una usurpadora. El presidente Castillo fue elegido en las urnas, fue elegido por voto popular. Entonces, ese voto popular emitido por todos los peruanos tiene que ser respetado por esta señora. Esta señora ya no está respetando nada. No tiene conciencia que a pesar de tener manchadas su mano de sangre no haya renunciado hasta el día de hoy y no haya puesto el peón costado. Los cinco puntos que queremos los peruanos es libertad del presidente Castillo, restitución en el cargo de presidente, cierre del Congreso, asamblea constituyente, nueva constitución. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!